Te damos la bienvenida al laboratorio de Grunfos. Como instalador de calefacción, puedes interpretar un papel clave en la reducción del consumo energético mundial y mitigar el cambio climático. Veamos cómo. Sustituir una circuladora en un sistema puede ahorrar hasta un 75% de energía. En una familia normal, sería la energía usada para ver el televisor durante un año. Mira esta demostración. Compara la energía que consume una circuladora antigua con una eficiente. Veamos la antigua primero. Mira esa subida de vatios. Ahora veamos la circuladora de alta eficiencia. Mira qué cambio. Los vatios han bajado considerablemente. Puede que en tu trabajo diario sustituir una circuladora no signifique mucho. Pero si miras todas las sustituciones que hacéis tus compañeros y tu al año, esto contribuye a un ahorro energético importante. En más del 50% de los sistemas antiguos, como calderas o bombas de calor, hay una circuladora Grunfos dentro. Cambiar una circuladora es fácil y Grunfos proporciona varias herramientas para ayudarte a encontrar la sustitución adecuada. La app Go Replace permite sustituir una circuladora antigua rápida y fácilmente. Solo tienes que descargar la app y escanear la bomba circuladora que quieres sustituir. Go Replace sugerirá la mejor bomba circuladora para el trabajo. Y podrás instalarla en nada de tiempo. También puedes encontrar guías de sustitución digitales en nuestra web. La próxima vez que respondas a una llamada de servicio para un sistema de calefacción, recuerda que también tienes la oportunidad de contribuir al medio ambiente. Gracias por visitar el laboratorio de Grunfos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!